Cuando te vine a hacer que bella la inocencia se di el sentimiento y te regale amor Y te hice libre, te di libertades Encomendé a alguien para que te cuidara lo bueno y lo malo, todos te lo enseñaran Pero te hice libre, te di libertades Tienes vida para respirar, puedes ver, puedes andar, puedes sentir, puedes pensar, puedes reír, puedes sonar Pero ten cuidado con los errores para que no pases los insabores que no escribí mucho tiempo atrás No robes, no mates, no mientas, no jures por mí, no codices cosas ajenas No cometas adulterio, ayude el que necesita, ama a tu padre y ama a tu madre por favor Amame a mí, aunque sean los domingos Aunque no me veas, desde aquí yo estoy mirándote No importa lo que hagas, yo estoy amándote Hasta que aprendas la lección Un ame señor, todo el recado, la lección aprendí, mi Dios Te agradezco señor, te doy mil gracias por todo lo que me diste a mí Por todo lo que me rodea y por siempre acompañarme Por darme amor y poder respirar, por darme amigos y dejarme amar y vivir Gracias por mi alma, gracias por darme todo Mi vida es tuya, mi Dios Búscame Cuando quieras, búscame Donde quieras, búscame Búscalo donde quieras En el aire En tus sueños En tu llanto En tu tristeza En tu alegría Que Él te ayudará Búscalo donde quieras No tienes vida para respirar Puedo ver, puedo andar Puedes sentir, puedes pensar Y puedo reír que yo estoy mirándote Hasta que aprendas la lección ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.